Puedo manifestar las gracias a las personas que dedican su tiempo a prestar la asistencia que necesitan estos niños y que en definitiva pues es suplir ese cariño de los padres, ese cariño de la familia intentando que los niños no se den cuenta y que estén los mejores atendidos por sí.